Carlos Baglietto Tiempo difíciles significó una vuelta de página absoluta entre lo que era y lo que empezaba a ser Empecé a ser otra persona O sea, empecé a conocer una cosa que desconocía Empecé a vivir de una manera distinta porque empecé a vivir de casi un único trabajo que era la música Empecé a valorar este medio a partir de conocerlo Y empecé a conocerlo a partir de tiempos difíciles Fue toda una época hermosa, iniciática En la cual Juan Carlos Baglietto fue una gran figura dentro de mi vida Tengo un recuerdo maravilloso de toda esa época Le agradezco mucho a Juan el haberme convocado en esos años Porque también él me dio la posibilidad de poder iniciar esta vida extraordinaria De estar en contacto con las músicas y las palabras Y haber hecho una experiencia de vida con eso Y fue muy importante el loco En el momento que toma la decisión De decir, bueno, traigamos a este flaco a toda el piano Tiempo difícil es el disco de ese momento Es el disco exacto, necesario Lo que la gente quería escuchar en ese momento Y esto me parece que es una de las claves del éxito La vida es una moneda Quien la rebusca la tiene Ojo que habla de monedas y no de gruesos billetes De Juan me impactó su energía, digamos Era una pólvora el loco, ¿viste? Se movía, ¿viste? No sé si tocaba bien o cantaba bien Pero me gustó su imagen Quedamos con cierta onda de simpatía Una vez nos llamó un DJ que organizaba como un festival Y nosotros éramos jurados con Baglietto Y votamos a Fito Y Fito ganó ese concurso De ahí lo conocimos a Fito Lo empezamos a ver después tocando en shows Tocaba con todo el mundo, pa' ese, en esa época Y Juan laburaba, animaba fiestas infantiles Era una especie de tipo pescador, ¿viste? Así, pero bastante desestructurado A los pibes los hacía revolcar por el piso Tenía mucha onda Los primeros vínculos con Juan Baglietto Tienen que ver con alguna actividad que compartimos Ambos formamos parte de un dúo Se llamaba Tilín Tolón En esa época nos conocimos Tendríamos 18 años Juan tenía su jardinerito Su barba y su pelo largos La imagen de Juan era eso Era pura polenta Se sentaba con una guitarra Sin ser un gran violero Pero el tipo te partía cuando cantaba un tema Finalmente él decide armar una cosa Que se llama Juan Carlos Baglietto y sus amigos Y ahí estábamos todos Toda la gente que él quería o le interesaba Es ahí donde se funda Tiempos Difíciles En esos conciertos En la Sala Labardén En el Café de la Flor En el Café del Este En Rosario Donde Juan intenta una suerte De peña popular Más moderna, te diría, ¿no? Donde se manejaban canciones tan disímiles Como La Carta de la Unión a Otro De Chico Nobarro Alguna música de Silvio Rodríguez ¿Cómo era la que cantaba Juan? Que era divina La de la Serpiente Era hermosa Yo había transitado Y habíamos transitado muchos años Y muchas historias Antes de llegar a ese primer disco No éramos el changuito cañero Que llegó con su guitarrita A retiro Teníamos un alto grado de inocencia De todos modos Pero veníamos de una realidad Que era una ciudad grande Y de muchos años de tocar También Entonces En un sentido Éramos Absolutamente Vírgenes Y en otro Teníamos Una experiencia Que probablemente fue la que nos Ayudó a llegar al estudio Y a Y a Y a tener Dentro de la confusión reinante Un mínimo hilo de claridad Para hacer las cosas, ¿no? Él daba muchos conciertos Solo con la guitarra Que es como a mí más me gusta Escuchar a bailar Me fascinó su voz Y me parecía Así como Un juglar No sé Un tipo muy carismático En el escenario Entonces Lo escuché varias veces Y después Nos conocimos En un bar Había terminado Un concierto de Almendra Cuando se juntó Almendra